hoy tenemos un invitado especial como les mencioné parte del contenido del curso es los el aprender sobre los canales por donde fluye el chi aprender pero es una manera de introducción porque el realmente estudiarlos entenderlos y saber cómo fluye el chi por cada canal y también corregir distorsiones del chi enfermedades y todo esto es realmente el campo de la medicina tradicional china y lleva bastante tiempo no es en un en dos meses no uno uno no logra profundizar tanto y muchos de los alumnos que han recibido clases conmigo también se han inspirado para estudiar más a fondo la medicina china y bueno en mi canal de youtube yo conocí a Moisés Moisés García desde España y llevan más de 25 años también practicando chi kung tai chi y todo esto él a él le condujo de la misma manera que les estoy contando verdad que las personas se inspiran le condujo a a conocer más a profundidad sobre medicina china ha estudiado medicina china reiki diferentes técnicas de sanación quiropraxia y también veo en sus cursos ahora está ofreciendo un curso de descodificación y aplicando la dígito puntura con la con la descodificación esto me parece pero realmente muy muy interesante al finalizar cuando yo les envíe la grabación de esta clase le voy a enviar el el contacto de de Moisés acá pues vamos a resolver algunas dudas pero igual pues no daría tiempo de resolver tanto verdad entonces cualquier otra consulta yo les voy a dar los contactos de de Moisés de sus páginas y también de sus cursos que están lo que me parecen muy buenos y también muy accesibles bienvenido o Moisés hola qué tal Luis y hola a todos pensaba en realidad pensaba que era las cuatro de la tarde ah qué bueno que te conectaste pues sí entonces tenemos siete ocho qué horas son allá ahorita las tres a qué son las tres sí creo todavía son siete horas de diferencia y bien que te conectaste a tiempo bueno pues yo había preparado especialmente para hoy un powerpoint entonces me gustaría ponerlo en pantalla y comentándolo un poquito claro claro que el tema era los canales tendinomusculares entonces he pensado en hablar empezando por ver que es un canal energético los diferentes tipos de canales que hay un poquito así por encima y lo voy a meterme de lleno en los canales tendinomusculares si te parece bien tomo acá todos tus alumnos nuevos alumnos Moisés bueno pues nada cuando me digas empezamos empezamos estamos listos vale pues voy a compartir pantalla el powerpoint que tengo aquí se ve ¿no? sí, sí, se ve muy bien esto, bueno esto no sé si molesta la pantalleta esta no sé si la veis o no la veis y sí lo podemos ver vale se ve bien pues vamos a empezar comentando que es un canal un canal energético otras escuelas lo llaman también meridiano entonces el chi el chi es la energía va a fluir por todo el cuerpo a través de los órganos todos los sistemas del organismo mediante una red de canales tanto principales como secundarios que ahora iremos viendo todos estos canales van a estar conectados entre sí formando una gran red y transporta en chi y sue es decir, energía y sangre un canal energético no solamente va a transportar energía sino que también va a vehiculizarse digamos que un canal es como un camino que toda esa energía vital va recorriendo por el cuerpo ¿de acuerdo? lo hace a través de un camino bueno, cualquier duda o comentario pues me lo decís vamos a ver ya qué tipos de canales hay tenemos los canales principales que hay 12 los vasos maravillosos son 8 canales longitudinales hay 15 transversales hay 12 los distintos o profundos que hay 12 y los que nos interesan que son los tendinomusculares o superficiales que hay 12 también vamos a verlos cada uno de todas formas el que esté el que quiera este powerpoint pues sin problemas lo puede luego tener vamos con los canales principales van a constituir el eje del sistema de canales corresponden a pulmón que son las iniciales de pulmón intestino grueso estómago bazopáncreas corazón intestino delgado vejiga riñón maestro corazón triple recalentador vesícula y hígado este sería el ciclo circadiano el ciclo circadiano es el el sentido que sigue la energía de un canal a otro empezaría la energía en pulmón de 3 a 5 de la mañana luego pasaría la energía a intestino grueso de 5 a 7 de la mañana y así sucesivamente hasta llegar a hígado de 1 a 3 a la mañana luego la energía volvería otra vez al canal de pulmón está claro que energía siempre va a haber en todos los canales pero durante dos horas hay mucha más energía en un canal energético los canales que recorren la parte externa son los llamados yang como toda la parte de la espalda cara posterior de las piernas y toda la parte posterior de los brazos la parte digamos más dura y la parte interna los canales in cada canal penetra en un órgano del que recoge su nombre es decir canal energético de pulmón se le llama así porque penetra por el pulmón canal del estómago también penetra por el estómago se le llama canal del estómago los canales principales transportan energía nutricia principalmente para alimentar todos los órganos y sistemas del cuerpo y como he dicho antes cada dos horas hay más energía en un canal que en otro estos canales principales agrupados formarían los cinco elementos que bueno ya conoceréis ¿no? el agua la madera el fuego la tierra y el vida se les llaman canales acoplados canales acoplados para el agua pues tenemos riñón y vejiga madera hígado vesícula deliar el fuego tendría cuatro canales porque para la tradición el corazón es muy importante el corazón es el emperador por lo tanto necesita ayudantes necesita a sus ministros para protegerlo entonces tenemos un fuego imperial formado por corazón e intestino delgado y un fuego ministerial formado por maestro de corazón y triple recalentador los acoplados de la tierra bazo páncreas y estómago y los del metal pulmón e intestino estos canales principales son los que suelen aparecer en los modelos anatómicos que vemos en las láminas de acupuntura y son los que solemos punturar con agujas porque son los que tienen puntos son los que tienen resonadores hasta ahora se entiende todo ¿no? bien pues entramos en los ocho vasos maravillosos que son otro tipo de canales energéticos se podría decir que los canales principales son los lagos y los vasos maravillosos perdón los principales son los ríos y los vasos maravillosos son los lagos tienen mucha más energía también se les conoce como canales extraordinarios vehiculizan es decir llevan las energías ancestrales esas energías que recogemos de nuestros padres controlan los ciclos hormonales como crecimiento el desarrollo reigen la esencia en los hombres el semen y en la mujer la sangre menstrual parten de los riñones y su recorrido es ascendente ¿vale? todos van a tener un recorrido ascendente menos el taemo o daimai que es ese canal circular ubicado en la cintura ¿vale? tenemos ese canal ubicado en la cintura y ese canal es el que va a recoger a través de él va a recoger todos los demás canales no tienen puntos se accede a ellos a través de unos puntos llamados puntos de apertura de los canales principales solamente re-mae que es ese canal que empieza en el periné y recorre la parte anterior del cuerpo y tu-mae que empieza también en el periné pero recorre toda la parte posterior del cuerpo por la columna vertebral ¿verdad? son los que forman la órbita microcóstica y como he dicho antes cada canal principal va a tener un punto es el punto llamado punto de apertura y con ese punto vamos a trabajar un vaso maravilloso en concreto bueno vamos a seguir seguimos vamos a ver cuáles son esos vasos maravillosos tenemos el tu-mae el vaso gobernador es el que he comentado que recorrería toda la espalda por lo tanto cuando efectuamos un estiramiento por ejemplo de cuando nos encordamos hacia adelante y estiramos esa columna vertebral estamos trabajando este vaso maravilloso el tu-mae y es un vaso muy importante vehiculiza esas energías ancestrales y es el vaso que va a comandar el vaso que va a regir todo el yang del cuerpo renmae ese vaso que pasa por la línea media desde el perineo por toda la línea media cuando estiramos esa parte que por ejemplo inclinamos el cuerpo hacia atrás en ciertos movimientos estamos estimulando este vaso maravilloso y va a comandar todo el yin del cuerpo tenemos a chommo el mar de todos los canales el yang keo keo significa equilibrio por lo tanto este vaso va a equilibrar todo el yang del cuerpo in keo va a equilibrar el in in oe o in wei wei o oe significa unión por lo tanto es un vaso que va a unir todo el in que tenemos en el cuerpo al igual que yang oe este canal va a unir todo el yang y luego taemo o daima todos los canales pasan a través de este que es circular se sitúa en la cintura y es los va a englobar a todos todos los canales van a pasar por ahí por ejemplo un ensanchamiento de la cintura por ejemplo de una obesidad ahí este canal circular estaría indicado y habría que trabajar problemas a nivel de la cadera problemas sexuales estarían controlados por en cierta parte por este vaso maravilloso aquí he puesto un poquito las las fotos no sé si este cuadro molesta este de aquí no todo se ve bien muchas gracias se ve donde pone yang wei in wei todo eso si si se ve bien si se ve bien vale ahora he tocado algo que ya no un momento que he tocado algo por aquí y ya no sé que que se me ha ido la presentación doña beatriz está compartiendo pantalla doña beatriz para que se ve se me ha ido la presentación si se me ha ido si si beatriz puede quitar compartir pantalla o el maestro luís puede dejar de suprimir a todos esa función la escucho bien doña beatriz puede dejar que compartir por favor hola no puedo sacarlo a ver voy a sacar esto pero estoy intentando compartir el anfitrión inhabilitó la función de compartir muy bien eso está muy bien ahora solo le va a dar permiso a moisés vale perfecto aquí lo tenemos esto bueno como lo vais a tener luego no pasa nada aquí podéis ver un poquito los ocho vasos maravillosos cuál es su su recorrido cuatro por aquí y cuatro por aquí vale vamos con los canales con los canales lo bien tenemos los longitudinales ahora pondré ahí la pizarra y explicaré un poquito un poquito esto otro tipo de canales los longitudinales cada canal principal tiene su longitudinal parten del punto lo y comunican las vías principales con las secundarias por una parte y luego tenemos los canales lo transversales que van a regular los canales acoplados hacen pasar la energía de un canal a otro ahora voy a poner aquí la pizarra ahí vale vamos a poner por ejemplo un canal principal vale por ejemplo del elemento metal tenemos el pulmón y aquí su acoplado el intestino y todo eso vale este sería el canal principal y el canal principal tiene pues diferentes puntos puede ser pues el punto de tonificación el punto de dispersión el punto tierra el punto agua el punto madera un montón de puntos vale por ejemplo esto de aquí el canal energético de intestino grueso también tiene otros puntos este este y este muy bien vamos a cambiar de color hemos visto los canales lo y hemos dicho que los canales lo empezarían en los puntos lo ¿verdad? por una parte tendríamos el log longitudinal que conectaría los canales en este caso el log longitudinal de pulmón va a conectar el canal principal de pulmón con otros canales secundarios y partiría del punto log ¿vale? haría más o menos una trayectoria paralela al canal principal el log longitudinal de intestino grueso también partiría del punto log de intestino grueso y haría un recorrido paralelamente más o menos al canal principal luego tenemos el log transversal que va a comunicar un canal con el otro acoplado bien tenemos el punto log y luego también tenemos el punto yuan el punto yuan de pulmón vamos a poner que es este y el punto yuan de intestino grueso vamos a poner que es este muy bien ¿cómo comunico el canal de pulmón con el canal de intestino grueso? que los dos formarían el metal pues a través del punto log y el punto yuan imaginaros que por ejemplo el canal de pulmón tiene mucha energía energía y el canal de intestino grueso tiene poca energía hay un desequilibrio pues el punto log imaginar que es como un grifo ¿vale? imaginar en verde que es un canal de energía sería una tubería de agua esta tubería de agua tiene mucha energía y esta poca estimulo el punto log que es como si abriese el grifo y derivo energía o derivo agua a este punto esto es un grifo y esto es como una palangana por lo tanto ahí pongo una palangana me voy al otro canal abro el grifo y este sería el canal transversal ¿verdad? yo creo que es fácil de entender y el otro punto log es decir el punto log de intestino grueso se comunicaría con el punto joan de pulmón y este sería otro canal transversal ¿vale? si hacemos esto equilibramos los dos canales de un mismo elemento ¿vale? muy bien pues volvemos a la presentación hemos visto los puntos log y vamos con los canales profundos los canales profundos se llaman también distintos ¿vale? otro tipo de canales son ramificaciones de los canales principales es decir si volvemos si volvemos a otra vez a la pizarra tenemos el canal principal tenemos el punto lo donde sale ese canal longitudinal tenemos el punto lo también donde salía ese canal transversal y luego tenemos por ejemplo este de aquí este sería el punto ho el punto se le llama el punto ho y de aquí saldría otro canal que es el canal distinto o el canal profundo ¿vale? estos canales se les llama profundos porque van al interior del cuerpo donde están los órganos transportarían otro tipo de energía transportan una energía llamada energía way la energía way sería como la energía inmunológica la energía defensiva y circula más durante la noche ¿vale? ¿por qué? porque el cuerpo el organismo tiene dos fases dos fases una fase de anabolismo y una fase de catabolismo por el día el cuerpo bueno tú te levantas está la luz del día y el cuerpo entra o te pide actividad necesitas hacer cosas salir hacia afuera trabajar entonces ahí la energía que lo vamos a ver en los canales que voy a decir a continuación ahí la energía necesita estar más a flor de piel más en el exterior como nosotros sin embargo por la noche pues ya ya no te apetece generalmente ¿no? hay personas que son nocturnas pero por lo general por la noche no te apetece hacer tanto salir hacia afuera sino recogerte ¿vale? comer menos ya te entra el sueño empieza la fase de reparación ¿verdad? empieza la fase de reparación entonces ahí tenemos que tener la energía más en profundidad ¿vale? para reparar nuestro organismo todo lo que tenga que hacer esa energía buena bien volvemos al poco muy bien canales profundos o distintos y ya entramos en los canales tendinomusculares ¿vale? los canales tendinomusculares llamados también superficiales son los contrarios a los que hemos visto antes emanan es decir empiezan en los puntos tim ahora veremos cuál es el punto tim que es otro punto en ese recorrido del canal energético no penetran en órganos ni entrañas interesan a músculos y tendones por eso se llaman canales tendinomusculares y van a transportar también energía WEI energía defensiva energía inmunológica son de trayectoria ascendente si veis en el dibujito hay una flecha que parte de los dedos del pie hacia arriba y de los dedos de la mano hacia arriba son doce uno por cada canal no tienen puntos propios y la energía aquí se mueve más durante el día por lo que he comentado antes porque por el día estamos fuera trabajando estamos expuestos a todas las energías climatológicas viento calor frío entonces esta energía circula más a nivel superficial a nivel a nivel prácticamente de creo que no se me ve ¿verdad? vale esta energía como decía circula más a nivel superficial prácticamente casi casi a nivel de la piel vale digamos que esta energía va superficial por eso circula a través de los canales superficiales y es la energía inmunológica la energía wey que va a interactuar con todas las demás energías vale y quizás sea esta energía que no es tan superficial quizás sea esta energía la que genere ese ese halo energético esa aura que se pueda ver digo quizás porque bueno no tengo la seguridad seguimos bueno estos son los puntos TIN son los puntos de partida donde empiezan los canales tendinomusculares el canal tendinomuscular de pulmón empezaría en el punto 11 de pulmón el punto 11 de pulmón está en el lado ungueal de la uña en el dedo gordo de la mano ahí empezaría ese canal como es todos estos puntos van a estar en los lados ungueales y esos puntos se les llama puntos TIN el canal tendinomuscular de intestino grueso empezaría en el punto 1 de intestino grueso en el dedo bueno y así sucesivamente 9 de maestro de corazón es donde termina el canal de maestro de corazón pero es el punto TIN por lo tanto punto de partida del canal tendinomuscular 1 de triple recalentador ahí empieza el canal de triple recalentador y el tendinomuscular también bueno esto lo podéis para no alargarme lo podéis ver tranquilamente luego estos son los trayectos energéticos de cada canal tendinomuscular de cada uno de los doce canales perdón una consulta el triple calentador porque yo entiendo corazón intestino delgado todo eso ubico un órgano pero triple calentador ¿qué es? a ver que no te veo ¿quién habla? canal triple calentador ah Fernando vejiga corazón pulmón te capta el tiro pero triple calentador perdido perdón vale hola hola Fernando ¿qué tal? mira tiene varios nombres san yao por ejemplo se le conoce como san yao san en chino significa tres y yao es calentador entonces san yao tres calentadores triple recalentador es un canal energético bueno ese canal energético representa una función o tres funciones hay tres calentadores en el cuerpo el calentador inferior que corresponde a toda la función génito urinaria sería el calentador inferior el calentador o san yao medio correspondería a toda la función digestiva y el calentador superior que correspondería a la función cardiorrespiratoria vale como tres calderos que hay en el cuerpo tres zonas de función cardiorrespiratoria digestiva y genitubinaria vale perfecto lo has entendido Fernando bien perfecto se volvió de que no entendía que órgano era no es no claro no es un órgano en concreto es una función aparte el tripler calentador también se encargaría de ayudarte en esa homeóstasis en esa relación con el medio ambiente con todo lo que te rodea un poquito también como maestro de corazón el maestro de corazón algunas escuelas lo llaman también pericardio esa envoltura que tiene el corazón pero otras para otras escuelas no es tanto ese pericardio sino el maestro del corazón es también una función que te ayuda a relacionarte mejor con los demás para que no te afecten tanto las cosas vale un poquito un poquito eso para no alargarme gracias vale volvemos vale pasamos de los trayectos vale bueno en esto no sé si meterme voy a verlo un poquito así vamos con los puntos de reunión los canales energéticos se reúnen estamos con los tendinomusculares se reúnen en grupos de tres como los canales principales sabéis que los canales principales se van a reunir en grupos de tres por ejemplo los tres in del brazo que son pulmón maestro del corazón y corazón se reúnen en un punto es el cinco del maestro del corazón trabajando ese punto podemos incidir en esos tres canales los tres yang del brazo intestino grueso triple recalentador e intestino delgado se reúnen en el punto ocho de ter bazopáncreas hígado y riñón los tres in de la pierna se reúnen en seis de bazopáncreas y los tres yang de la pierna estómago vesícula biliar y bégigas se reúnen en su punto opuesto treinta y nueve vesícula biliar bien pues los canales ¿eh? sin una duda el tema sería así tienen sus propios puntos pero se reúnen en otro diferente ah Juan ¿no? sí bueno a ver voy a voy a dibujar vamos a poner la pizarra a ver que lo explique borramos todos los dibujos mira esto es un canal principal ¿verdad? los tres canales in de la pierna hígado bazopáncreas tenemos bazopáncreas hígado y riñón ¿verdad? los tres canales in de la pierna vale este es el canal de hígado este es el canal vamos a hacerlo así de bazopáncreas y este es el canal vamos a hacerlo así de riñón cada canal tiene sus puntos pero se reúnen en este en este ¿verdad? pues este es el seis de bazopáncreas ese es un punto del canal de bazopáncreas pero tanto el canal del hígado cruza por aquí en ese punto y el canal de riñón cruza también por ahí en ese en ese punto ¿se entiende así? sí gracias sí es el punto de conjunción sí es el punto de reunión ¿vale? es el punto de reunión entonces trabajando ese punto puedes trabajar los tres canales es como un punto general cuerpo perdón pero se puede saber dónde se reúnen físicamente a qué altura del cuerpo gracias en este caso el seis de bazo sí tal vez puedes mostrar en el cuerpo dónde está este seis de bazo sí pues es muy sencillo el seis de bazo está a tres cums tres cums es el ancho de estos cuatro de dos a tres cums por encima del maleolo interno por encima del tobillo interno a ver ¿vale? se ve bueno se ve bueno más o menos no se ve muy bien ¿no? sí sí ahí se ve bien ¿ah sí? mira este es mi mi maleolo mi tobillo interno ¿eh? porque el seis de bazo es un punto y coloco mis cuatro dedos ahí en el maleolo ¿vale? y justo 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 donde terminan aquí aquí en el centro maestro no todos lo vemos yo no lo estoy viendo no sé las cámaras ¿cómo están? soy Beatriz claro yo sí lo veo permítame vamos a ver pero está sobre todo está sobre todo ya me tendría que poner de ti ¿y así lo ves? ¿o no? ¿se ve o no? sí se ve sí se ve el maleolo interno coloco los cuatro dedos ¿eh? coloco los cuatro dedos ¿dónde terminan? más o menos ahí donde termina el calcetín justamente aquí en el centro ahí está el seis de bazo aquí el seis de bazo y por aquí pasa el canal de bazo claro el canal de hígado y el canal de riñón los tres pasarían por aquí ¿eh? ahora el melio lo que usted dice meliolo disculpe buenos días a todos mi nombre es Tibisay quería preguntar el meliolo ¿puede repetir otra vez la palabra? nunca había escuchado la palabra bueno se le llama maleolo 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 es el tobillo ok eso es eso es el huesito del tobillo el huesito exactamente el hueso ¿vale? ok ok entonces el tobillo ok y al otro lado justamente al otro lado tenemos el 39 de vesícula biliar justamente al otro lado 39 de vesícula biliar que es el punto reunión de los canales ya de la pierna de hígado vesícula biliar y estómago esos tres también pasaría por ahí ¿vale? una preguntita entonces cuando usted comenta que se reúnen tres que son tres órganos siempre en todo ¿no? o sea los tres órganos que cumplen la función principal de por ejemplo que necesitan ellos en equipo para poder funcionar si se reúnen en base a tres los tres in de la pierna los tres yang de la pierna los tres in del brazo y los tres yang del brazo ok 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 gracias nada aquí ¿vale? eso respecto a los canales principales y los los canales tendinomusculares también tienen sus puntos de reunión ¿vale? el pulmón maestro de corazón y corazón bueno se reúnen en el 22 de vesícula glial intestino grueso triple recalentador intestino delgado también se reúnen hay dos puntos porque lo que pasa siempre con las escuelas dicen que es la zona la zona comprendida entre el 8 de estómago y el 13 de vesícula glial los tres in de la pierna bazo páncreas hígado y riñón se reúnen en el 3 de ren mae y estómago vesícula glial y vejiga en el 18 de intestino delgado en la cara ¿vale? pero bueno esto a modo de ¿vale? disculpe disculpe este viene entiendo como que viene siendo como en en lo de la oreja ¿no? que es el punto Shen Men es uno de los principales no no el Shen Men si es cierto que es un punto principal y psíquico pero estos puntos no son no es que sean principales simplemente es un punto de reunión es un punto de cruce como de confluencia es como una carretera dos carreteras y esas dos carreteras pues confluyen en un punto y luego se separan ¿vale? simplemente son puntos de reunión puntos de cruce y en ese punto lo que pasa lo que pasa es que el punto Shen Men creo que ya estoy entendiendo el punto Shen Men es el que ayuda a activar a los demás puntos ¿no? sí bueno pero no este punto de reunión no tiene esa connotación ok gracias simplemente con este punto pues podrías por ejemplo quiero trabajar la movilidad en la pierna ¿vale? quiero trabajar la movilidad en la pierna la movilidad porque tengo ahí un estancamiento el estancamiento es yin la movilidad es yang ¿verdad? la movilidad es yang ¿qué hago para trabajar la movilidad en la pierna? pues tengo que trabajar el yang ¿no? la movilidad ¿a qué punto por ejemplo me voy? pues 39 no es de vesiculabilidad ¿por qué? porque primero es un punto yang y a través de ese punto puedo trabajar estómago que pasa por la pierna vesiculabilidad que pasa por la pierna y vejiga que pasa por la pierna es decir con ese punto trabajo tres canales yang ¿qué es lo que yo quiero? movilidad en la pierna por ejemplo ¿vale? gracias nada bien hemos visto los puntos de reunión lo podéis ver más adelante detenidamente si queréis vale síntomas de estos canales tendinomusculares ¿cuáles son sus síntomas? las perturbaciones de estos canales se manifiestan a nivel de las regiones que atraviesan generalmente a nivel músculo tendón antes había puesto el recordido ¿verdad? habían doce láminas el recordido de cada uno de estos canales tendinomusculares simplemente para trabajar este canal hay que ubicar ¿qué podemos ubicar? mirad una contractura un desgarro un dolor muscular una tendinitis un calambre todo lo que sea a nivel músculo tendón lo que tengo que hacer es ubicarlo en el cuerpo es decir si me duele tengo una contractura en la espalda la espalda más o menos va a ser territorio de vejiga pero bueno vamos a poner en el brazo tengo una contractura en el brazo en mi zona interna pero en mi zona interna hay tres canales en mi zona interna del brazo tengo tres canales pulmón maestro de corazón y corazón puedo tener un desgarro una tendinitis una contractura tengo que primero localizar a través de esas láminas en qué canal energético está ¿vale? eso es lo que tengo que hacer una vez hecho eso vamos otra vez aquí ahí vamos con la tendin con la técnica del tendin muscular hay una técnica tendin muscular que ya la decía Bangui en los textos antiguos uno de los puntos uno de los puntos de toda la técnica es el llamado punto ting el punto ting ya sabéis cuál es es el punto que está en la punta de los dedos ahora veremos más en profundidad dónde está lo principal como he dicho antes es ubicar el dolor en uno de los doce canales tendinomusculares luego masajeamos este punto se puede sangrar masaje en toda la falange si lo sangramos lo que vamos a hacer es a través de esas gotitas de sangre que salgan eliminar ese estancamiento vale cuando nosotros por ejemplo ahora el ejemplo que voy a poner es el canal de pulmón canal de pulmón que pasaría por aquí llegaría hasta el dedo pulgar y en el dedo pulgar es donde empezaría en ese punto ting en ese punto ting ahí empezaría el canal tendinomuscular yo lo que puedo es masajear así masajear ese punto ting puedo sangrarlo primero voy haciendo así un masaje un masaje para que vaya sangre a ese punto puedo sangrarle sabemos que en medicina china todo dolor todo estancamiento por norma general es un estancamiento de la energía la energía la sangre no circula bien a través de ese canal energético y aparece el dolor si yo lo lo sangro lo que voy a hacer es a través de esas gotitas de sangre eliminar ese estancamiento luego lo que puedo hacer también es primero vamos a poner para que veáis exactamente donde está ese punto ting vale está aquí ahí tenéis por ejemplo el punto ting de pulmón en el dibujo tenéis el recorrido tendinomuscular de pulmón está ahí esa franja desde el pecho por todo el brazo antebrazo en su parte externa hasta el dedo pulgar si en ese recorrido hubiese una contractura una tendinitis un desgarro un punto de la técnica sería ese el once de pulmón ahí sangramos ahí masajeamos lo que podemos hacer también es coger la falange coger la falange y moverla vale moverla en todas direcciones pensar que si aquí empieza el canal tendinomuscular de pulmón que está afectado cuando yo trabajo esta falange voy a trabajar todo el canal entero por lo tanto es un punto muy importante voy hacia abajo voy hacia arriba voy a un lado al otro así mira ahora me acaba de cruzir voy haciendo círculos estoy movilizando la energía en todo ese canal no principal sino tendinomuscular que empieza en ese punto que hemos visto y esto tengo que insistir 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 y al final puedo con estos dedos presionar presionar esos dos lados así y cuando llego a ese punto tin vale ahí aprieto y tiro hay un punto que va muy bien para dolor de cuello cuando hay tortícolis que la persona no puede moverse no puede mover ese cuello hay un punto y es el punto este el punto tin de intestino delgado el canal energético principal de intestino delgado empezaría aquí y como este es el punto tin ahí también empezaría el tímulo muscular intestino delgado que pasaría por el cuello entonces está muy generalmente está implicado en esas tortícolis en esas contracturas de cuello y hacéis lo mismo cogéis el dedo meñique y ahí hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia arriba lo mueveis a un lado al otro 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 si dais si lo duele a la persona pues lo hacéis más despacito círculos a un lado círculos al otro con la intención porque la intención es muy importante pensar que donde está la mente está la energía donde está la energía está la sangre por lo tanto podéis visualizar puesto que tenéis las fotografías de los canales podéis visualizar cómo va fluyendo cómo vais llevando toda la energía hasta el cuello ¿vale? mientras hacéis esto y la persona también puede mover muy suavemente muy suavemente esa esa parte de su cuerpo para así la energía darle fuerza darle movimiento y que se vaya desbloqueando y os digo que funciona muy bien las veces que lo he hecho funciona bastante perdón pregunta esto es bilateral son los dos lados o da lo mismo si uno asegura yo lo hago cuando te duele pues una parte del cuerpo pues trabajo esa parte no me refiero si son las dos manos vaso páncreas acá o sea intestino yo normalmente lo hago en la parte que está mal en la parte que está mal ¿vale? si voy haciendo lo tiempo y la persona no nota resultados después de 3, 4, 5 minutos entonces me voy a la otra parte ¿vale? si por lo que sea esa parte no se la puedo tocar porque bueno es esa parte la que tiene mal pues me voy a la otra parte también que no pasa nada ¿vale? pero siempre empiezo por la parte afectada siempre y falta poquito ya vale entramos en el Chi Kung se escribe así y se pronuncia Chi Kung ¿vale? a través de los ejercicios de Chi Kung al realizar determinados gestos estiramos y contraemos los canales energéticos permitimos así un bombeo al estirar contraer estirar contraer contraer un bombeo tanto de Chi y Suen energía y salud y estimulando también puntos energéticos cada movimiento va a tener va a estimular ciertos puntos también energéticos lo cual va a incidir a favor de nuestra salud a todos los niveles ya lo sois a nivel concreto de los tendinos musculares ya hemos dicho que la energía aquí es superficial por lo que cualquier estiramiento sobre estos canales va a repercutir en la salud un mínimo estiramiento que hagamos ya estamos trabajando ese canal si se pone la intención en ello mucho mejor hay que recordar que donde está el Shen la mente está el Chi y este comanda el Shue donde está la mente está la energía y esta comanda la salud así que Chi Kung pero con conciencia y luego mucho trabajo a nivel de los dedos no solo parten y llegan ahí los canales principales sino que los tendin musculares salen de esos puntos pin hay un ejercicio que creo que lo hacías tú Luis corréjeme era este de aquí lo hacías tú ¿sí no? sí sí vale muy bien pues bueno que donde hemos dicho que partían estos canales tendin musculares en los puntos pin ¿no? en las puntas de los dedos de las manos y de los pies pues fijaros si hacéis este movimiento estáis trabajando no solamente el canal principal sino el canal también tendino muscular dándole este movimiento ya lo estáis trabajando si lo trabajáis con conciencia imaginando como la energía recorre todo ese canal pues muchísimo mejor así que es un buen buen ejercicio bueno he terminado ya la presentación no sé si tenéis alguna duda he intentado hacerla lo más sencillamente y claramente posible muchísimas gracias Moisés súper súper interesante y creo que podríamos pasar mucho tiempo escuchando y por tantas dudas que surgen porque como les conté al inicio de de la charla de la clase el estudio de la medicina china es realmente algo muy profundo que lleva tiempo dedicación así como el cum verdad como el chikung lleva mucho tiempo mucha dedicación y realmente estudio verdad no se preocupen que algunas cosas o esto no viene en su examen de teoría así que no se preocupen pero si es bueno conocer acerca de todo esto tengo algunas preguntas algunas personales para las personales pueden visitar el canal de youtube de Moisés yo se los voy a dejar cuando les mande la grabación ahí tiene por ejemplo está el del nervio siático hay de diferentes cosas hay muchos 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 videos muy instruccionales también Moisés tiene un curso sobre tendinomusculares tiene un curso de descodificación también y a ver Moisés cuéntanos un poco de los cursos que tienes bueno en mi página web actualmente tengo creo que son cuatro cursos un curso de digitopresión nivel básico son 33 vídeos con apuntes cuestionarios de preguntas donde bueno vemos un poquito pues que es la energía que es los canales principales los cinco elementos un poquito lo que son los conceptos básicos luego tengo otro más avanzado donde entraría por ejemplo esto que hemos visto entrarían patologías de todos los elementos entrarían más en profundidad por ejemplo los canales todo tipo de canales sintomatologías cómo tratarlos todos los puntos que hay y son 96 vídeos un poquito más tengo otro solamente de los cinco elementos creo que son seis vídeos y el que has comentado tú cómo tratar cualquier dolor tendinomuscular donde vemos todos los trayectos por separado de cada canal tendinomuscular y cuáles son los síntomas y los puntos asociados de toda la técnica que pues hemos de trabajar luego tengo bueno algunos libros también que he escrito está todo en la página todo en la página todo en la página